I need a gangsta, don't love me better, then nobody ever do, too bad is what I can't just do. No sabíamos si era un animal o hombre. De Pedrito, pasa a ser perrito y luego al revés. Clasificado directo desde Lugo, mi hermanín pequeño, un ruido para Pedrito. Vale, clasificándose en su segunda ciudad, en la ciudad de él, la puta métrica que hay en Galicia. Segundo clasificado de la regional de Lugo, un fuente de ruido para Art. Darle un puto ruido, joder. Tres minutos, ocho por ocho. Ruido, ruido, ruido. ¡Ah, va, ruido, ruido! No quiero que se oiga silencio hoy, no quiero oír un silencio. Una mano arriba, peña. ¿Sabéis, no? Le damos todos el tiempo. Ya, 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 ya. Manito arriba, que se motiven, manito arriba. Así me gusta más, así me gusta más. Ya, 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 ya. Tres, dos, uno. ¡Cienzo! Dame las alabanzas, eso veréis. No puedes hacerlo a tranzas, te mandaré. Tú me cansas y fracasas con lo que yo haré. Esto no es art, es la venganza por el C. ¿Y quieres joder? Sabes, yo te parto. No pueden hacerlo, tengo arte exacto. Eres la ballena, pues voy a darte plactón. No tienes peligro biológico si te faltan artefactos. De rivales como tú te juro que no huyo. ¿Qué pasa, loco? Te digo que hoy gana es de Lugo. En verdad yo te pulo. Él es el art porque todas tus arterias creo que hoy las obstruyo. ¿Qué pasa? Le doy tranquilidad, en la calle no te veo. Tú dime dónde te escondes. En el rap no tienes nombre. Lo tendrás cuando porque te dejes salir en sus videoreacciones. Mira, voy a sacar el óculo pronto. Da igual hermano a este meloco, pulo loco. No pueden hacerlo. ¿Qué tenía? Te meto una tenía. Te dejas sin glóbulos rojos. Es la que hay cabrón si yo lo parto. No pueden hacerlo. Sabes que ahora mismo ya te parten freeze. Esto es Goku contra Krilin. Y no me ganas, callo que en 100% te falta el chill. ¿Qué está pasando, loco? Tú eres una puta. Tú quieres ver cómo en esto no igualas estructuras. Tu primo me la chupas. En verdad hablas de glóbulos. Tú eres un globo, pero nunca alcanzarás mi altura. ¿Por qué mejor no subes mal? Pero ya que está pasando muerdo como Doberman. Mi estilo te joderá. En verdad tú no me paras, baja la vez como mis dagas. Te oí te lloverán. Loco, ¿sabes? Menuda trabada. El hardcore ya lo notas. Te voy a poner un implanto por idiota. Te dejo algo claro. Varón está en Mallorca. Es la que hay cabronazo. No puedes hacerlo porque no te puedes exhibir. Tu sistema ya ni percibir. Tú te vas de Shawn Michaels, te mata mi pedigree. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Quieres joderme ya dentro del ritmo? Tengo el estilo más bueno. Por eso te digo que yo vengo a tu culo, chiquillo. ¿Tú quieres joderme? Por eso vengo, sabes que ya te lo digo. El varón, tu cabeza va a romper siempre ante el pedrito. Y tampoco me gusta ya mi estilo. ¿Tú qué estás pasando, loco? ¿Sabes, Parguela? ¿No ves que ahora mismo te gano ya en la carrera? Corra pa' atrás, loco. ¿Me tienes miedo a escuela? Mira, cabrón, sabe que te pute en la ciencia. ¿Quieres hacerlo? Te voy a matar. ¿Sabes que saco las luces de intermitencia? No pueden hacer lo que piden mi ciencia. No sé si vende este pibe. El crimen la reincidencia. No puedes hacerlo, yo te parto. Da igual, hermano. Hago aquí sudokus. ¿Qué te gano? Eso lo noto. Tú eres un homo sapiens. Te quedó cara de diplodocus. ¿Qué está pasando? Miralo, hermano, como yo te lo diga. Tú quieres joder contra mí, por eso ahora mismo bajo autoestima. Tú quisiste joderme, hermano. Tú ya, primo, venías ya de niga. Mejor ahora mismo tienes que prevenir heridas porque a doble tiempo te las hago. Yo te meto varios como entro. Yo te peto los ovarios. En Verdun tú vas de chico, de mucho de barrio. Y solo sueñas con la fama, con subirte a escenario. ¡Tiempo! Dar un puto ruido, hostia. Que en la calle me hagáis más ruido que este día. Jurado. Tres, dos, uno. ¡Se lo lleva Pedrito! ¡Muchas gracias! Ruido para, ruido para. Para Moxite, Happy 04 y toda mi gente. Y luego show.